Hoy voy a comprobar las semillas más extrañas de todo Minecraft, empezando por... La semilla X1234XXV Y como veis hemos spawneado aquí en este césped Ah, un momento, voy a subir a la parte superior Hmm, que raro, porque he spawneado justamente aquí abajo Y es que para empezar esta semilla tiene algo muy peculiar Y es que en teoría podemos encontrarnos una especie de cueva maligna Donde tiene el aspecto de un monstruo Pero para ello debemos de intentar investigarlo, encontrarlo Y sobre todo meternos dentro de esa misma cueva Y es que no tengo prácticamente ningún tipo de coordenadas para poder encontrarla Pero tenemos que usar nuestra intuición minecraftiana Y ver por aquí si tenemos algún tipo de pista Y lo más peculiar es que en teoría en este mundo pasa el tiempo mucho más rápido que de normal Así que... no sé si el sol... No, realmente no me parece El sol está bajando de forma normal, la verdad Vamos a ir a esa aldea a ver si encontramos algo Y vale, vamos a investigar cada casa Pero es como que... Parece ser que este mundo de Minecraft es totalmente normal y corriente No me parece que haya nada extraño, la verdad Y es que para ello estamos aquí, para poder investigar... Momento ¿He pasado por aquí? Y es como que he sentido que mi juego se ha glitcheado o algo ¿Lo habéis notado vosotros? ¿Podéis rebobinar para atrás para poder verlo? No sé, me ha parecido muy pero que muy extraño Bien, en esta aldea una de las características más importantes es que hay de todos los trabajos Como estáis viendo, los aldeanos han adquirido un montón de trabajos Herrero, granjero... Este me vende armas... Este me vende armaduras... Bastante curioso Es muy difícil encontrar una aldea así, la verdad Y aquí realmente no estoy encontrando nada de lo... Un momento Aquí hay un... Hay un caballo Y me está... Me está mirando fijamente el caballo... Pero... ¿A dónde va el caballo? ¿Qué? Se ha puesto de noche y de día y... ¿Y el caballo? ¿Ha desaparecido? ¿Ha desaparecido el caballo en serio? Y como veis los caminos del pueblo son demasiado anchos Nunca había visto a Bronor Si realmente son de tres Y esto parece ser que es el ayuntamiento A ver, por aquí está el aldeano Hola, ¿es usted el alcalde de esta aldea? ¿Me puede decir, por favor... ¿Dónde está, en teoría, la cueva monstruosa? Porque no... Chicos, acabáis de ver que no ha habido ningún corte Y... Y se ha cambiado todo Esto es como que... ¿No me está indicando como una dirección? ¿Esto no me está indicando algún camino hacia allá? Un momento... Esto de aquí... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Es la cueva! ¿Qué? ¡Es la cueva! ¡Mirad! ¡El aspecto es como monstruoso! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón la semilla! Vale, vamos a intentar entrar ahí dentro Vamos a intentar entrar ahí dentro Rápidamente ¿Cómo puedo entrar rápido? Vale, tengo que bajar por aquí y luego subir Chicos, mirad esto ¡Qué locura! Las estalactitas son como unos dientes ¿No es la primera vez que exploramos este tipo de cuevas? A ver, voy a meterme dentro ¿Vale? Bastante... ¡No! ¡No, no, no! ¡Es una cueva viviente! ¡Es de esas que son vivientes! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No veo nada ¡No veo nada! ¿Qué? ¿Qué? Tengo que salir fuera Tengo que intentar Vale, aquí al menos veo algo Pero... ¿Y ahora? ¿Qué tengo que hacer? Chicos, creo que voy a explorar Pero es que antes hemos visto que no había ningún camino Un momento ¿Esto de aquí es un cofre? Hay un montón, Dan Hay un montón de antorchas Pero... ¿Este camino antes no estaba? Chicos, ¿este camino antes no estaba, verdad? ¿Este camino por aquí no estaba? ¿Qué? Y si queréis saber qué es lo que ha pasado en la cueva Debes de quedarte hasta el final del vídeo Pero ahora vamos a explorar otra semilla terrorífica Y ahora vamos a investigar la semilla Donde en teoría podemos convertir los huevos de gallina en huevos sangrientos Y poder invocar la gallina sangrienta La semilla es 1, 2, 4, 7, 7, 9, 8, V4 Y como veis el spawn es de nieve Así que lo que tenemos que hacer precisamente es encontrar un huevo O ponernos en creativo y agarrarlo Así que con mucho permiso me voy a poner en creativo Y voy a agarrar por aquí Egg, vale, perfecto Agarramos lo que nos han dicho en el ritual que tenemos que hacer Agarramos esto por aquí Agarramos por aquí Item frames también Y también tenemos que agarrar Moss carpet Vale, perfecto Vamos a hacer por aquí el ritual Me lo habéis enviado por mail Así que me voy a fiar de vosotros 1, 2, 3 y rompemos 1, 2, 3 y rompemos 1, 2, 3 y rompemos Aquí precisamente colocamos Colocamos para rayos Y ahora rompemos esto por aquí Y colocamos item frames por todo este lugar Y ahora aquí en los item frames hay que colocar los huevos Y en teoría este ritual debería de convertir todos estos huevos en huevos sangrientos Ahora tapamos con moss carpet Ahí está con el pequeño musguillo Y aquí en el medio dejamos un hueco Dejamos aquí este bloquecillo de redstone Colocamos unas cuantas antorchas de redstone También alrededor de aquí Y fusionamos cada una de las partes Ahí está Y ahora en teoría si le disparo con un huevo Debería de funcionar 3, 2, 1 Eh... ¿Hola? ¿No funciona? ¿Y por qué sale un pollo normal? Vale, pues parece ser que esto no funciona Así que chicos me voy a repetir y vamos a ir a la siguiente semilla ¿Hola? ¿Ha explotado? ¿Ha explotado el ritual? ¿What? ¿Qué cosa más extraña? Pero... ¿Y por qué ha explotado? Sí, aquí tengo los huevos y no... ¿No van? O sea, ¿esto no funciona? Si el huevo es totalmente normal Bueno, voy a guardarme los huevos Parece ser que esto no funciona Pues bueno, vamos a abandonar por aquí esta semilla Y vamos a ir a la... Un momento, tío Porque siempre que digo que voy a abandon... Chicos, siempre que digo que voy a abandonar esta semilla Para darla como falsa Aparece algo raro Es como que el juego me está escuchando Y mirad ¡Es el huevo sangriento! Dios mío, ¿esto? Esto es algo jamás visto Y es incluso más grande que si tiro este bloque Mirad eso Los tamaños La sombra del suelo Vale, agarra el huevo Dios, mirad Es el huevo sangriento No me lo puedo creer Vale, creo que voy a hacer una cosa Quiero invocar 100% a la gallina Voy a poner barra up 100 Vale, voy a quedarme aquí Y voy a poner aquí solamente esto Solamente una valla Y ahora voy a darle con el huevo aquí A ver, 3, 2, 1 Y como veis, el huevo se me ha desaparecido Cosa muy extraña Y la gallina es totalmente normal y corriente Por lo tanto, debe ser que esto no funciona Así que vamos a la siguiente semilla Para la siguiente semilla deberemos de encontrar un portal arruinado Porque vamos a intentar entrar en la dimensión de sangre ¿Será real o será mentira? Bien, yo lo único que sé es que literalmente nos encontramos justamente al lado de un portal arruinado Bastante curioso, la verdad Y lo raro de esto es que no hay prácticamente ningún cofre alrededor Igual estará escondido Y lo peor de todo es que en este portal falta solamente un bloque de obsidiana Pero ¿Dónde podremos conseguirlo? Bien, pues como estáis viendo por aquí no hay ningún cofre Así que deberemos de ir a lo que es la villa ¿Y se pone a llover ahora de repente? ¿Y se pone a llover ahora de repente? ¿Qué cosa más extraña? Pero bueno, vamos a ir a lo que es la vi... ¿La villa? Se quita la lluvia y de repente se pone de noche Bueno, voy a ignorarlo, voy a intentar encontrar por aquí ¡Oh! Un poco de obsidiana Vale, de momento nada Aquí tampoco Vale, nada de nada Y ahora lo que vamos a hacer es irnos hacia la aldea por aquí Así que vamos a ver Vale Un momento ¿Por qué? Porque los cristales son de color rojo ¿What? ¡Qué cosa más extraña! Cristales de color rojo y estos de ahí abajo son de color amarillo Pero bueno, vamos a venir por aquí Vamos a investigar, por ejemplo Alguna casa Mira, esta casa, por ejemplo Tiene aquí cofres ¡Uh! Comida Vale, perfecto Vale, curioso Eh, hola aldeano ¿Qué tal está usted? Vale, vamos a salir por... Un momento Un momento Los cristales no eran de color rojo Ahora han vuelto al color amarillo Eh... Vale, voy a subir a la parte superior A ver No No hay nada Pero... ¿Qué está pasando? Vale, esta semilla es bastante interesante Se cambian las cosas sin que te des Eh... Ese rayo ha... Ha sonado Ha sonado en esa dirección Ha sonado en la dirección del portal, ¿verdad? ¿Pero no es raro? Bastante rara toda esta situación, pero... Un segundo Un segundo ¿Por qué veo la obsidiana de color rojo? ¿Qué? ¿Qué es esto? Obsidian Y parece ser que... Esto es... Muy raro, ¿no? Y si lo enciendo, ¿qué pasa? No, 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 me estoy yendo Me voy, me voy, me voy, me voy ¡Ah! Para la siguiente semilla vamos a explorar si realmente existe la patata podrida pero sangrienta Estamos entrando al mundo y... ¿What? ¿Por qué estoy... Estoy encima de un pilar de nieve? Bájate de aquí, hombre Vale, los anteriores semillas han sido muy raras Pero esta parece ser que sí que va a funcionar Como veis por aquí tenemos plantadas patatas Así que chicos, necesito polvo de hueso para hacer crecer las patatas Así que lo que vamos a hacer es intentar encontrar... Uy, es de noche de repente ¿Qué es eso? Un momento ¿Voy a ponerme el fopal 30? ¿Qué es eso? Es como un aldeano... ¿Se ha ido? ¿Era un aldeano con sangre en la espalda? Bueno, voy a ignorarlo y voy a intentar encontrar lo que necesito que es polvo de hueso Para hacer crecer las patatas Así que vamos a intentar buscarlo Eh... Vale, a ver... Uh, aquí tenemos un montón de polvo de hueso, hierro y pan Me gusta, me encanta lo que veo Ok, vale Es de noche Así que lo que voy a hacer va a ser... Eh... ¿Dormir, no? Sí, yo creo que sí Perdona, aldeano Necesito dormir para que usted esté a salvo y pase la noche de forma rápida Vale, perfecto Vale, voy a hacer crecer justamente estas patatas Para ver si me sale alguna envenenada A ver... Vale, de momento no, eh Curioso Vale, necesito que me salga una patata envenenada A ver... Eh... Vale, de momento no Eh... Ok Parece ser que no tengo más polvo de hueso Necesito investigar un poco más Pero, un momento, si hago esto así... Ahí está Me da uno más Vale Aquí tengo otro ¡Otro más de polvo de hueso! Bien ¡Tres, dos, uno! Y ahora lo voy a romper Y... Eh... Un momento ¿Por qué me ha dado darnes? ¿Por qué me...? No... No... Tengo la patata Mirad, tengo la patata No puede ser que tengo la patata Vale, si me la como... ¿Qué pasa? Tres, dos, uno... Eh... No, no puedo comérmela Pero... Qué curiosidad Vale, mira, 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 mira Me queda un muslito ya, eh Vale, tres Dos ¡Uno! ¿What? Me ha dado veneno ¿Qué? ¿Qué? Pero me estoy muriendo muy rápido ¡Me estoy muriendo muy rápido! ¿Qué? ¡Ha cambiado de veneno al weather! ¡Ha cambiado de veneno al weather! ¡No, no, no! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¿Qué? ¡Me he muerto! Chicos, me he caído en la cueva monstruosa Vale, voy a poner luz Es que necesito mucha luz Y... Un momento Voy a aumentarme el fob Eso de ahí ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Se acaba de esconder? Pero... Era como mi... Eh... Se acaba de cambiar esto Un segundo, un segundo, un segundo, un segundo, un segundo Un segundo Eso era... Yo, pero... ¿Ensangrentado? No puede ser verdad ¿Y por qué? A ver, voy a intentar explorar esta parte Os prometo que lo he visto, eh Os prometo... ¡Pero si aquí no hay salida! ¿Hacia dónde ha ido? No puede ser esto ¿Hacia dónde ha ido? Un segundo ¿Qué son esos ruidos tan extra... ¿Qué son esos ruidos? Estoy escuchando como ruidos muy... Unos pasos... Súper... Espeluznantes Voy a intentar explorar esto Por aquí Pero... ¡Lo he visto aquí! ¡Lo he visto aquí! ¡Lo he visto aquí! ¿Dónde está? No, ha ido por aquí Ha ido por aquí 100% Ha ido por aquí 100% ¿Vale? No, no está Voy a volver hacia atrás Y voy a... Un momento Un momento Yo he pasado por aquí Y os puedo prometer que esto Era cobre Cuando he pasado por aquí Era cobre Y de hecho Por aquí también había cobre Justamente ¿Por qué? ¿Por qué pone...? ¿Pero por qué es redstone ahora esto? Os prometo que era cobre O sea, podéis darle atrás en el vídeo Y ponerlo en 0,25 Justamente cuando he pasado por aquí Esto Era cobre Os lo prometo Vale, voy a volver aquí A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pone...? ¿Rip? ¿Por qué pone rip? ¿Y por qué escucho ruidos tan extraños? Estoy escuchando pasos por todos lados Y ruidos muy raros ¿Alguien me puede decir por qué la música no para de aumentar de intensidad? No, otra vez No, por favor No quiero No quiero morir Vale, voy a poner un montón de antorchas Un montón de... Se acaba de ir El texto se acaba de ir Pero... ¿Por qué se ha ido? Se acaba de ir el texto Y no veo nada Pero... ¿Qué ha sido lo que ha sido? ¿Qué? ¿Se me ha salido del juego? ¿Cómo? Como estáis viendo Me encuentro... ¿What? Es la primera vez Que me sucede esto He aparecido en un pilar Totalmente random Y vanilla Aquí en el mundo Y lo que nos dice en el mail Es que tenemos que encontrar Precisamente Una especie de montaña viviente Que tiene como una forma de una boca A un monstruo raro No sé exactamente Dónde es Pero vale Intuyo que debe de ser ahí Un momento Es la primera vez que veo Esta generación de mundo Una montaña Y de repente hay arena Como acoplada encima de la montaña No sé exactamente el por qué Chicos Soy yo O voy un poco lag Es como que No me funciona muy bien Lo que es la pantalla esta ¿No? No, no, no No sé si se referiría A esta montaña Pero está bastante cerca del spawn A ver Esto tiene pinta de ser Unos colmillos ¿Verdad? Vamos a agarrar todo esto Tengo que hacerlo todo en survival Es como una especie de monstruo ¿No? Chicos Mirad Desde esta perspectiva Parece ser Es como una cabeza De monstruo raro Mirad eso Y ahí arriba los dos ojos Pero He sido el único que ha escuchado ese rayo Voy a intentar subir a la parte superior Y chicos Hemos llegado Un momento Soy la única persona Que antes cuando estaba ahí abajo Ha visto que este ojo Era de piedra Poder rebobinar un momento en el vídeo Y ponerlo en 2.25 Para poder verlo bien Que era totalmente de piedra Esta zona de aquí De hecho voy a comprobarlo Con el otro ojo Mirad Si es de piedra Voy a ir al otro ojo O sea He visto que era de piedra Vale Voy a Son los dos de Oxidiana Acabo de verlo de piedra Os juro que acabo de verlo de piedra O sea Cuando estaba ahí abajo ¿Qué ha sido eso? Ha sonado como dentro de la montaña ¿Verdad? Chicos Voy a tener que ir andando Se acaba de hacer de noche Tiene que haber alguna forma de Estoy dentro Pero ¿Me ha dado darnes? ¿What? He salido y me ha desaparecido Creo que voy a tener que volver a entrar Para poder investigar Voy a ir poniendo ¿Acabais de ver eso? Voy a ir poniendo fuego para poder ver Os prometo que he visto como unas botas de diamante ¿Y cómo he visto? ¿Qué? Pero antes de ver qué es lo que sucede en la montaña viviente Vamos a ir con diferentes misterios Hostia Bien Y a continuación vamos a explorar el misterio de la bruja glitcheada Dentro de Minecraft En esta semilla que estáis viendo por aquí Bien Y como veis todas las semillas Las estoy metiendo en mi servidor de Minecraft Que se llama Deathban Y es que tengo la posibilidad De meter cualquier semilla al servidor Para poder comprobarla Y si entráis vosotros mismos al servidor Es posible que dentro de bastante poco tiempo Podráis comprobar todas las semillas Que comprobamos tanto Dano como yo En nuestros vídeos Lo que necesito es encontrar la casa de brujas Y tiene que estar por este pantano Porque son las ordenadas Eso que ha sonado Ha sido un rayo en esa dirección No me lo puedo creer ¿Está aquí en la casa de brujas? La bruja está en la parte inferior Vale Creo que para esto me tengo que poner en creativo Si no la bruja me va a matar ¿Es usted buena persona? ¿O me va a golpear? ¡Ah! Vale chicos Me pongo en creativo porque voy a hacer una cosa Voy a intentar atraparla Espero que no le importe Vale Y ahora a continuación Para poder glitchear a la bruja Y que funcione el misterio Vamos a probar diferentes formas para poder transformarla Y lo primero es poniendo este pequeño disco de música Esto no está funcionando Hay que poner un calibrador skulk de estos Y ahora quizá si colocamos esto aquí abajo No está funcionando ¿no? Y ahora otro es utilizar este cuerno Vamos a ver si funciona este cuerno No está funcionando Vale Y ahora vamos a poner esto por aquí No sé si surgirá efecto Bueno tiene que ser de noche En set night Ponemos de noche No me lo puedo creer ¿Ha funcionado? ¿Habéis escuchado el mismo ruido que yo Justamente aquí cuando ha muerto? ¿Igual ha aparecido otra dentro de la casa? Vale creo que no Pero eh Vale Y no hay ninguna bruja aquí No ha soltado ninguna poción ni nada No me lo puedo Chicos Acabáis de ver que no ha habido ningún corte en el vídeo Y se han cambiado los bloques En cuanto me he girado Voy a venir aquí A ver que hay ¿Y esto no estaba lleno de agua para las pociones? Me acaban de poner en survival ¿Qué es eso? ¡No! ¡Es la bruja! ¡Es la bruja de Leech! ¿Eh? ¿Lo de la bruja de Leech es real? No me lo puedo ¿What? Ahora a continuación vamos a comprobar el siguiente misterio Que se trata del diamante ensangrentado He spawneado totalmente en un desierto Volvemos a estar en mi servidor de Death Band Ya sabéis que puedo añadir cualquier tipo de semilla al servidor Para poder comprobarla Si quiero encontrar un diamante Ya que estoy aquí Debería de encontrar un templo del desierto ¿Verdad? Otra opción también podría ser ir a la mina Pero claro Ir a la mina tardaría demasiado ¿Verdad? ¿What? Un momento ¿Por qué cactus en el cielo? ¿Y estas flores? ¿Qué es este agujero? ¿Aquí no debería de haber un templo del desierto? Vale voy a intentar caer aquí abajo Vale tenemos antorchas Manzanas Vale un pico por aquí No he encontrado ningún diamante Así que una opción muy buena sería ir a la mina ¿Verdad? Para ver si picando diamantes podría obtener el diamante ensangrentado Vamos a la mina Se respira un ambiente totalmente tenebroso Vale en esta parte no había nada Así que vamos a seguir mirando Acabo de ver Acabo de ver ahí una mina de diamante ¿Podéis rebobinar el vídeo para atrás y verlo? Os prometo que he visto ahí justamente la mina de diamante Y no estoy loco Podéis rebob... Acaba de romperse esta antorcha No lo he visto bien porque estaba hablando a la cámara A vosotros Pero acaba de romperse esa antorcha Estamos explorando Hay una mena de diamante No me he vuelto loco Vamos a minarla A ver Acaba de convertirse Hay otra mena de diamante Aquí hay otra mena de diamante Voy a minarla No me lo puedo creer Que está sucediendo en este mundo Veo otra Voy a intentar acercarme Sin que se dé cuenta la mena Desde aquí ¿Vale? ¿Vale? ¡No! Creo que voy a hacer otra cosa Me voy a poner en creativo Ya que no puedo minarla Vamos a hacer lo siguiente Y mira Por aquí tenemos otras dos Voy a romper todo esto Que esto funcione Tres Dos Uno No me lo puedo creer ¡Es imposible! Acabo de encontrar otro diamante Voy a minarlo rápidamente Rápidamente ¡Sí! Lo tengo pero Es un diamante normal Pero si lo tiro a la lava Se convertirá en diamante Sangriento Tres Dos Uno No me lo puedo creer La lava se ha convertido en sangre ¿Estáis viendo? Acaba de convertirse eso en diamante Delante de mi cara Soy el único que está Menos mal que estoy grabando esto Y lo podéis comprobar vosotros mismos Entrando a Deathbar Esta misma semilla Voy a intentar mirar el diamante Es el diamante de sangre Si lo agarro A ver ¿What? Lo he agarrado y me he muerto Ahora vamos a comprobar Si es cierto Que la experiencia de Minecraft Puede convertirse en sangrienta Y como veis Me encuentro totalmente Fuera de Deathbar Porque esta vez Si que es muy peligroso Hacer esto en el servidor Como estáis viendo Voy a modificar En los archivos internos De Minecraft Para poder comprobar El misterio del orbe De experiencia Es que voy a recibir Un command block Vale Un repeating command block Y mirad lo que sucede Puedo poner Barra summon Experience orbe Y ahora Darle a Always active Y mirad Un montón de experiencia Saliendo de forma infinita Como estáis viendo Se están generando Un montón de orbes Dios Dios Mirad esto Que locura Pero lo que tenemos Que hacer En el video de hoy Es intentar convertir Que este orbe Se convierta En un orbe De sangre Por lo tanto Voy a romper Esto de aquí Y lo que vamos a hacer A continuación Vale Voy a ganar Todos los orbes Madre mía Madre mía Madre mía Voy a hacer un experimento Me voy a poner En espectador Y voy a poner Barra summon Lining ball A ver Vale Se rompen los orbes Si hago esto El orbe Acaba destruido Con un lining ball Así que ya hemos sabido Que gracias a los rayos Los orbes Se Os prometo Que esto no he sido yo De hecho Estaba hablando Y estáis viendo el minecraft No No tiene mucho sentido Acaba de caer Aquí otro rayo Es como que Muy extraño Todo ¿Qué está pasando? ¿Qué? Eh Vale Se me ocurren Bastantes formas Más de intentar Expli... Se acaba de hacer de noche Vamos a hacer una cosa Voy a hacer una pequeña Máquina de redstone Para poder crear Un orbe de sangre Vale chicos He creado Esta pequeña máquina Para ver si funciona Vale Vamos a hacer una cosa Vale Ahí está Hemos medio bugueado Y ahora necesitamos Ponernos en espectador Y poner ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo el orbe? Vale Voy a hacer lo mismo Mirad los orbes Hay que ver si uno se convierte En orbe de sangre Pero igual hay que dejarlo Un buen tiempo aquí Creo que la máquina La ha hecho bien La verdad Eh... Iba a hablar Y de repente se me ha puesto Todo de color oscuro ¿Qué está sucediendo? No No tengo inventario Estoy en survival de repente No puedo creer Es un bote de experiencia Pero rojo Que se... Se me ha ido Voy a intentar lanzarlo ¿Será que esto Invocará La experiencia de sangre? 3, 2, 1 ¿Qué? Que me está siguiendo Que me está siguiendo el orbe Vale Voy a dejar que me agarre ¿What? ¿Se ha matado? Bueno, ahora pasemos con el desenlace De la montaña viviente ¿Qué? ¿What? Acabo de caerme justamente Vale Necesito poner fuego para mirar Estoy en la montaña viviente ¿Verdad? Un momento ¿Eso de ahí son las botas? No me lo puedo creer Vale Voy a ir Y lo miro un poquito así ¿Era aquí? ¿Era justamente aquí? Un momento ¿Qué le está pasando a mi juego? ¿Qué le está pasando a mi juego? Es como que se me está glitcheando A ver Acaba de desaparecer el fuego Pero lo acabo... O sea... O sea, pongo fuego Y de repente desaparece Chicos, voy a poner más fuego ¿Habéis visto que ha desapare... He escuchado un ruido No puede ser ¡No! ¡Ya he desaparecido! ¡Vamos! Pues vamos creando el mundo con la semilla menos 36 Y vamos a ver si es real ¿Dónde reapareceremos? ¿Y qué es lo que vamos a descubrir? Vale, pues hemos entrado ya por aquí en la semilla Y de momento no encuentro nada Hay que encontrar, como estáis viendo Unas calabazas que son las que estoy viendo por aquí De todos modos, las calabazas parece ser que no tiene nada raro Voy a ganar un poquito de madera Para poder subirme a la altura Y poder leer desde arriba la palabra que forma Porque es impresión mía Bien, ya tenemos 29 Así que lo que voy a hacer es subirme a una pequeña altura Y vamos a ver lo que podemos encontrarnos con las calabazas Voy a subir por aquí Vale, esto parece ser una E Esto parece ser una I Y esto no logro verlo correctamente Quizá debemos talar todo el árbol Bien, ahora sí, parece ser que pone... ¿What? ¿Pone muerte? Chicos, parece ser que pone muerte Pero en inglés pone... ¿What? ¿What? ¿Me acabo de caer? ¿What? ¿Esto no estaba así antes? Chicos, esto antes no estaba así ¿Alguien está viendo esto? ¿Qué debo de hacer? Acaban de aparecer estas antorchas delante de mi cara Es como que te guían a un sitio Indicando el camino Pero las antorchas son antorchas de sangre Vale, chicos, tengo dos corazones Y las antorchas me llevan hacia aquí abajo Y estas cuatro antorchas aquí Pero no hay ninguna escapatoria, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer? Chicos, pero esto... ¿What? Un momento Acabo de ver ahí algo ¿Era como un bicho? A ver, respawn ¿Eh? Estoy Ahora, chicos, para el segundo mito al cual voy a comprobar Lo que va a pasar es que hay algo muy extraño en la semilla 1-1-2-3 Que cuando ponemos cualquier cabeza encima de este bloque Como veis Se escuchan los ruidos que emiten Los mobs Ponemos el esqueleto Pero ahora, de repente, ponemos, por ejemplo, el Ender Dragon También funciona El Creeper también funciona Pero lo raro es que cuando ponemos el Player Geath Como podéis ver, no suena a nada Y, chicos, esto tiene una breve explicación Y es que, básicamente, los jugadores realmente no emitimos ningún tipo de sonido Pero debería de estar interesante de parte de Mojang Que esto pudiese ser real Y que pueda poner, por ejemplo, los pasos cuando andamos por encima de la arena O por encima de la hierba, y etc Y por eso también deberían de meter, por ejemplo, la cabeza de Alex Que no está y me parecería bastante interesante Vamos a dejar esto por aquí Simplemente era un mito bastante peculiar para explicaroslo Y vamos a pasar con el siguiente Ahora vamos a entrar a la semilla 15-15 Que, supuestamente, esconde un misterio bastante peculiar Y, como veis, lo encontramos por aquí en Minecraft Hemos venido a un nuevo mundo y parece ser que está todo bien Pero deberemos de encontrar, supuestamente, cuatro plantas de estas Que son de las nuevas que han añadido dentro de la nueva actualización Y deberemos de picar abajo porque, en teoría, se esconde un secreto oculto No sabemos cuál es, pero vamos allá Vale, yo voy a venir por aquí Y tengo que encontrar exactamente esa flor De todos modos, esta flor no ¿Ese ruido? Bueno, vamos a dejarlo Parece ser que ha sido un ruido muy extraño Pero bueno, ninguna de estas flores es la nueva que queremos encontrar Y tampoco hay cuatro generando como una especie de círculo o de cuadrado Y esto, chicos, vamos a seguir por... ¿What? No me lo puedo creer ¿Están aquí? ¿Y esto? ¿Tarne de oveja? Picamos aquí a otro ¿What? Esta redstone me guía a algún ruido Es una oveja normal, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿What? Bien, chicos, el siguiente mito es localizando la Ancien City En esta snapshot que veis por aquí Y hay que encontrar una Deep Dark Y, como veis, ya me encuentro en ella en modo creativo Y lo que va a pasar es que, en teoría, si pongo las coordenadas Locate, Ancien City Literalmente le doy click Y me tepea exactamente aquí Así que vamos a abrir esto por aquí Vamos a irnos a la Deep... ¿La Ancien City? Voy a volver a poner el comando Para Locate, Ancien City Y estoy aquí de nuevo O sea, estoy, pero no hay Ancien... ¿What? Por esta entrada sí hay Ancien City O sea, aquí sí que hay Ancien City Bueno, vamos a olvidar eso que ha de pasar Porque ha sido de lo más raro que he vivido en mi vida O sea, en la misma ubicación Pero entrando por otro lado Si hay Ancien City Pero siento, por la pequeña no hay Bueno, esto vamos a olvidarlo Lo que voy a hacer es colocarme por aquí, por ejemplo Y vamos a ir andando Así que, chicos, lo que hoy vamos a comprobar Es la invocación del Warden Es un mito bastante rebuscado Pero lo que vamos a hacer es rebuscar el Warden Eh, un segundo Aquí no había un... ¿No había una cabeza de Wither Skeleton aquí? Me ha parecido verlo Os lo juro Bueno, lo que estaba hablando es Que voy a comprobar el mito Del portal de la Ancien City Así que, bueno, vamos a comprobar un par de cosas Vamos a ver si es cierto o no Agarramos esto y... ¿No? De hecho, acaba de aparecer por aquí un Warden Vale, parece ser que esto... Eh... No se enciende Vale, y como estáis viendo por aquí Eh... Esto tampoco funciona Enciendiéndolo todo Eh... De golpe Pero me parece bastante extraño Porque... Pero bueno, parece ser... Se acaba de apagar Un momento Se acaba de apagar en mi cara Y no... ¿Esto es la primera vez que me pasa? A ver con esto Ah... Vale ¿Por qué se apaga? ¿Alguien está entendiendo algo? Chicos, pues... Nada, parece ser que esto no funciona Así que vamos a irnos a comprobar Uno de los últimos mitos Y ahora nos vemos Chicos, hemos vuelto a la primera semilla Para comprobar lo del aldeano corrupto Y... Pues bueno, como veis estamos en creativo Y me he venido a una villa Y es que no hay ningún tipo de información Sobre el aldeano corrupto Pero claro Me he venido a una villa Porque si es un aldeano corrupto En teoría debería de haber algo en una villa Porque es un aldeano Así que bueno Vamos a entrar por aquí En esta aldea Y parece ser... Y parece ser que no hay absolutamente nada Estos bloques de aquí No sé qué hacen aquí Si no son de una aldea Pero bueno Vamos a salir fuera y... ¿What? Yo no he entrado Estando de día ¿Qué ha pasado aquí? Chicos, si es que me he puesto en creativo Literalmente... Ah... Para... Eh... Bueno, estaba hablando Diciendo que me he puesto en creativo Simple... Un momento ¿Qué es eso de ahí? Eh... ¿Qué es esto de aquí? Un momento ¿Está aquí? ¿Está aquí? Lo acabo de ver Ah... ¿Era una bruja? ¿En serio? Acaba de caer ahí un rayo ¡Eh, eh, eh! Un segundo ¡Eh, eh! Un segundo ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! ¡Lo he visto! Algo está convirtiendo a todos los aldeanos en brujas Vale, mira Aquí, por ejemplo No hay Aquí... ¡Oh! Lo acabo de ver La aldea se está quedando totalmente quemada Eh... ¿Qué? ¿Cayan por ahí rayos? ¿Están cayendo rayos? Es como siguiendo un camino Los rayos van... O sea, es como que me están guiando ¿Otro por aquí? ¡Eh! ¿Qué me ha puesto en survival? ¡Algo me ha puesto en survival! ¡Yo estaba en creativo! ¿Qué debo de hacer? Igual tengo que ir al nether Vale, tengo que picar este bloque Vale, creo que tengo que ir al nether, eh, chicos Vamos a picar esto de aquí Y tengo que colocar la obsidiana Y ahora ir al nether Ok, entramos al nether Vale, salimos No me lo puedo creer Estoy en la altura Estoy encima de la pedro Hay una casa ahí Esos ojos No me lo puedo creer ¡Era él! ¿Era el aldeano? No hay nada No hay nada dentro Las antortes han vuelto de sangre otra vez Como en el principio ¿Qué? No puede ser Se ha convertido en la madera En sangre ¿Qué debo de hacer? Esto es totalmente extraño Es la misma textura De cuando estaba con la grava Y fuera de la casa No ha perdido ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¿Lo habéis visto? ¿Qué? Vale, hemos entrado al mundo Entonces Acaba de explotar ¿Esto es un círculo perfecto? No entiendo ¿Cómo puede ser? ¿Esto es un círculo perfecto? Bueno, chicos Pues lo que vamos a hacer ahora mismo Va a ser ir en busca de una villa ¿Vale? Esta villa Creo que es donde tenemos que ir Para poder comprobar Si el círculo es real o no O la entidad Curse Bien, llegamos al día Y parece ser que todo está correctamente Ah, un momento Eso de ahí No es una creación normal de Minecraft Voy a ponerme en creativo Y voy a ir hacia allí Pero esto Chicos No es una creación normal de Minecraft O sea Esto no se crea en Minecraft de forma ¿What? Chicos Pero esto es completamente extraño O sea Hay co-webs Esto no es de la creación de Minecraft Esto es imposible Que lo haya creado Minecraft O sea Es literalmente imposible Pero lo que no entiendo es Si tiene que ver con algo de Pues no sé Algún mito de terror o algo Pero es imposible Que este círculo de aquí De arena Sea la creación original de Minecraft O sea Esto no es Minecraft vanilla Ni mucho menos Lo que voy a hacer Va a ser volver a la aldea Porque es donde tenía que haber vuelto En teoría Así que Bueno No sé Pero Yo lo que creo Es que Literalmente Este mito Lo he visto en un foro Y me lo habéis enviado muchos Por el mail Por lo cual Un segundo Esto también es un círculo perfecto Y no me he dado cuenta De que Esto También es un Círculo perfecto Es muy Pero que muy extraño No entiendo muy bien Por qué Pero No sé muy bien Dónde proceder Es algo extraño La verdad No sé chicos Qué es lo que procede ahora Porque Tanto la explosión Como este agujero Como eso de arriba Son circulares Pero claro No sé lo que ¿Qué es eso de ahí? A ver Voy a ir Voy a ir por aquí No hay nada ¿Y si me tiro? Vale ¿Y si me tiro aquí? ¿Qué pasa? No me lo puedo creer No he grabado No he grabado chicos Estoy viendo en el OBS Y no he grabado Lo que ha pasado Cuando me he tirado No me lo puedo creer Vale Creo que puedo tener El replay mod Para que veáis Lo que ha pasado Que os lo voy a enseñar Al final del vídeo Porque Ha sido increíble De verdad Me he ido A un sitio Que no lo vais a creer Como veis En la pantalla Hemos llegado A las Farlands Y es que Esto es Uno de los misterios Más increíbles De Minecraft Es como si en Minecraft Llegásemos al fin del mundo Literalmente Y esto solo pasa En las versiones antiguas Por lo tanto Vamos a hacer una cosa Voy a poner mi FOB En literalmente Dos chunks de render Y decidme vosotros Si es que esto No da miedo Voy a ponerme Por aquí Y me voy a poner En survival Para poder comprobar Este misterio terrorífico Bien En teoría En las Farlands Tenemos que asesinar A cinco animales Para poder Hacer un ritual extraño O para invocar A Herobrine Hay como dos tipos De variantes Por lo tanto Vamos a encontrar A los mobs Mirad lo que nos hemos encontrado Estamos en ¿Qué es eso? Es una cruz Ah, son los animales Que debo de asesinar En teoría son cinco mobs No tienen que ser hostiles Ni el aldeano Ni mucho menos Y bueno Eso no sé dónde llevará Pero vamos a hacer Lo siguiente Vamos a agarrar Un poquito de madera Porque deberemos De subir a las Farlands Creo que con esto Es suficiente Así que vamos a subir Por aquí Y chicos Voy a agarrar Del creativo Una espada de diamante Y un par de bloques Así que bueno Vamos a venir por aquí A ver Por ahí tengo un cerdo Voy a ir a asesinarlo Vamos a ver ¿What? Chicos ¿Dónde está el cerdo? ¿Hola? ¿Estoy ciego? Os juro que he visto un cerdo ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? Lo más extraño Que he vivido nunca O sea Y no hay mobs No hay demas ¿What? Hay un pollo Hay un pollo Hay un pollo Voy a ma... ¿What? Chicos ¿Qué está pasando? Literalmente Acabáis de ver lo mismo Que yo desaparecido El pollo No me lo... ¿Qué ha sido ese ruido? ¿Qué ha sido ese ruido? Eh... ¿Hola? Chicos No sé que acaba de ser ese ruido Chicos Acabo de ver Dos mobs Y literalmente Eh... Los dos No los he podido matar Ni nada Es que ha sido Totalmente increíble ¿Por qué no puedo matar los mobs? Desaparecen dentro de mi Minecraft Vamos a continuar Porque... ¿Es una vaca? ¿Esto es una vaca? Sí Parece ser que es una vaca Pero no... No sé Vale Voy a perseguirla Como desaparezca ya es... Chicos Acaba de volver a desaparecer la vaca ¿En serio? No me lo puedo creer O sea No me lo puedo creer Literalmente estaba aquí la vaca Chicos Estaba aquí la vaca No me lo puedo creer Estaba ahí la vaca ¿Lo habéis visto? Estoy grabando Estoy grabando Estaba la vaca ahí Y ha vuelto a desaparecer No me lo puedo... O sea de verdad Esto es increíble No me lo creo No me lo creo Vale chicos Voy a subir por esta cascada De todos modos Esto no sé qué hace aquí Esta cruz Y las escaleras Y todo esto Pero lo que voy a hacer Va a ser Subir a la parte superior Eh... Vale Es una oveja Es una oveja O sea Puedo matarla ¿Verdad? Voy a ir ¿A dónde la oveja? Literal... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Eh? No me lo puedo creer ¿Qué es esto? Ah... Vale Es como una especie De casa adentro Como de la misma persona Que ha hecho todo esto Pues es como si fuese suyo Con estalactitas arriba Y todo No entiendo nada Vale ¿Y qué se supone Que tengo que hacer yo aquí? Esto no sé De dónde viene Un momento Hay un zombie ahí ¿What? ¡Eh! ¡El zombie se acaba de caer! ¿Qué? ¿Dónde está el zombie? Un momento Ha sido un cerdo Una vaca Un pollo Una oveja Y ahora un zombie Son cinco mobs que me han desaparecido Eso quiere decir Que la casa se va a... ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Sabía que la casa se iba a regenerar Sabía que la... Sabía que la casa era parte de esto No me lo puedo creer No me lo... ¿What? ¿Me acaba de echar del Minecraft? ¿Qué? ¿Me acaba de echar del Minecraft? No me lo puedo creer Bien chicos Para el siguiente Es que tenemos que encontrar Otra vez Las entidades hostiles En la semilla 2-3-2-3 Vamos a crear el mundo Y en teoría Esto es muy extraño Porque debemos de dirigirnos A un Pillager Opus Y en teoría En el Pillager Opus No debería de haber Ni un Pillager Pero vamos a comprobarlo Vale Nos encontramos Como estáis viendo En la semilla Voy a ponerme en creativo Y voy a poner Barra locate Pillager Opus Para ver si es cierto Bien Nos encontramos por aquí En el Pillager Opus Estoy en creativo Y un momento No me lo puedo creer Que sea cierto Pero aquí solamente hay Aldeanos normales ¿Qué hacen? Aldeanos en la estructura Del Pillager Opus No tiene mucho sentido ¿Verdad? Vale chicos Voy a hacer una cosa Voy a ver si se puede ¿What? No se puede spawnear Un Pillager ¿Por qué no se puede? Vale Voy a poner Difficulty Hearth ¿No se puede? Vale Y ahora voy a poner El comando Summon Pillager ¿What? Tampoco se puede Pero si está en Difficulty Hearth ¿Por qué no se puede? No me lo creo ¿Alguien sabe el por qué No se puede invocar Aquí Pillagers? O sea ¿Quién tiene la cool? Un momento Literalmente Esto de aquí arriba Es un círculo también ¿No será que la entidad Curse Cesa También está en estas semillas O me está corrompiendo El ordenador? Eh Todo es un círculo No me lo puedo creer Pero Esto de la semilla Esta es cierta Vamos a comprobar Más vez la semilla 23 A ver si es cierto Vale chicos Pues hemos entrado de nuevo A esta semilla Y vamos a ver Una cosa Y es que tengo que encontrar De nuevo algo Vale mira por ejemplo Este iglú ¿Vale? El iglú como podéis ver También es circular Por aquí Y todos los iglús Tienen una sala secreta Abajo Así que vamos a comprobar Si es What? ¿Por qué no hay? ¿Por qué? O sea ¿Por qué no hay? ¿No hay ni una sala? Esto sí que es bastante raro Chicos Porque literalmente Debe de haber una sala abajo Todos los iglús Tienen una sala abajo Así que no entiendo por qué Explicadme vosotros El por qué En este iglú Casualmente Es un círculo No hay una sala abajo Así que Bueno Vamos a comprobar Otra semilla 23-23 Vale Estamos en la siguiente semilla 23-23 Para comprobarlo Y casualmente Estoy encima de un árbol Jamás me haya pasado eso Pero mira Por ejemplo Tenemos por aquí Un templo del desierto Que casualmente Si me pongo en espectador Y nos ponemos en la parte superior Del templo del desierto También Acaba de explotar Todo esto Pero Un momento ¿Por qué en cada cosa Que es circular Explotan cosas Y pasan cosas raras? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea Acabo de entrar en la semilla Y habéis visto Que no he entrado Ahí abajo Para explotar la TNT Ni pillar los cofres Y ya he explotado todo Por lo cual Algo está pasando Así que creo que Lo que tenemos que hacer Es comprobar la siguiente semilla 23-23 Para ver qué es lo que sucede Vale Siguiente semilla Vamos a venir por aquí Y tenemos por ahí Una pequeña aldea Así que vamos a investigarla un poco No creo que sea nada extraña ¿Verdad? Me voy a poner de hecho Un espectador Porque quiero ver Lo que pasa Lo primero que veo raro Es que de repente Hay aquí Una granja En el aire Muy pero que muy extraño Chicos ¿Las cadenas Están totalmente enfrentadas? Chicos Esto ya se ha pasado De castaño oscuro Me parece totalmente increíble Que cada cosa Que haga Vea O reaccione Tenga que ver Con un círculo Y nunca soy capaz De ver absolutamente nada Un momento Porque de repente sale ¿Esto no estaba así? ¿What? ¿Pero esto no estaba así? Ah Bueno No sé lo que Se me ha creceo ¿Se me ha creceo el minecraft? ¿Cómo? Vale chicos Estamos en el replay mod Para ver lo de antes Y voy a poner un poco Cámara lenta Para que veáis Lo que ha pasado Y es que mirad De repente Estoy yo por aquí Y me he encontrado Con sangre O sea Me he encontrado Con un charco lleno de sangre Abajo en la mina No sé por qué se ha cortado La grabación Pero casualmente Tengo el replay mod Y luego Como podéis ver Ahí estoy viendo El charco de sangre Un poco impactado Pero mirad Es que el charco de sangre Era totalmente enorme Y lo que no entiendo Es por qué No me había dado cuenta Antes Pero mirad esto Y no sé por qué Se me ha creceado El OBS Y el ordenador Por completo Pero el charco de sangre Es muy pero que muy grande Aquí ya es como que Me voy del ¿What? ¿Esto no lo he visto yo? ¿Qué es esto? ¿What?